Un comunicado publicado en las últimas horas por las autoridades de la Secretaría de Educación, donde le hará la potestad a los directores departamentales a realizar las contrataciones de docentes en planas interina, mantienen alerta y preocupados a miles de docentes del país, ya que en los últimos años la única carta que les había quedado era exigir un concurso de plaza transparente, proceso que va en retroceso. Los departamentos ya lo estaban haciendo así, hay varios, nosotros por ejemplo hasta ahorita es que viene la decisión, vamos a esperar a ver qué dice la directora departamental, cuál va a ser la postura de ella. ¿Qué acciones podrían tomar ustedes como junta acá, como dirigentes magisteriales aquí en el sector de la Atlántida? Ahorita la denuncia, porque eso es lo que tenemos, y la denuncia y para que el compañero sepa y entienda, ahorita estamos por ejemplo esperando la prórroga de nombramiento, a todo aquel compañero interino se le vence el 30 de junio, hoy ya es 20 y todavía no han llamado para hacer ningún tipo de papeleo, entonces ahora estamos en la incertidumbre de qué va a pasar, se le va a prorrogar a los compañeros, cuál va a ser la metodología para poderlo hacer, hay que esperar. ¿De cuántas profesoras hablamos interinadamente? Estamos hablando de 870 y fracción de estructura, estamos ya casi pegando al 1000 Atlántida, solo el departamento de Atlántida. Pero además cientos de educadores de todo el país, luego que le fue cancelado el concurso de plaza en meses anteriores por supuestos actos irregulares, se pregunta qué pasará con ellos si han esperado para obtener una plaza educativa por muchos años. Profesor presente, el caos que se arma en los centros educativos, donde es mentira que otro compañero que esté ahí va a sustituir la presencia de un profesor en el tiempo de 5 horas, 5 horas laborables, o el director del centro educativo. Entonces aquí llamamos a aquella figura de que las autoridades se preocupan a nivel central de la calidad educativa, en función de esta calidad educativa que no la vamos a poder completar si no está el profesor y con muchos más requerimientos que necesita la educación pública para poder generar el trabajo de facilitar el conocimiento de nuestros alumnos. Nosotros miramos con mucha preocupación, lo hemos venido señalando, hay muchas cosas que no son reforma educativa como lo abanderó el gobierno de Juan Orlando Hernández, junto también con el señor Marcial Solís. Entre los temores de los dirigentes magisteriales que a partir de la fecha se vuelvan las mismas prácticas, donde los profesores para obtener su plaza se realizaba por los partidos políticos, apadrinato, dinero y no por la vía del concurso. Pues el concurso se queda en cero, el ministro dice que simplemente los traslados no dice nada de concurso, no menciona nada del concurso de oficios, para nosotros es muy incómodo porque tenemos muchos compañeros que regresaron en el sábado desde 2014 para acá y prácticamente están en cero. Hay compañeros que han regresado con una edad biológica bastante avanzada, digamos de 45 o 50 años, que están en el año 80. No sabemos todavía de esos casos acá en la ceiba, pero sí le puedo decir que tenemos compañeros más de 50 años que son interinos, que tienen 12 o 6 o 8 años de estar trabajando, que están esperando un concurso para poder legalizar su plaza, estar permanente y con esta situación lo que se va prolongando se está día y que el día de mañana ellos concursen, puedan pasar, se les puede otorgar una plaza, primero van a ir dos años de interino y en prueba y toda esa situación, prácticamente el día que consigan su permanencia se están jubilando. Para Telenoticia les informó, seguí en cámaras, Ronald Hernández.